Bueno, aquí estamos en el Dancing Building Aquí, de aquí a la izquierda vamos al centro de Praga Ese edificio ahí es el Dancing Building Así le han puesto, allá arriba hay un café Como pueden ver Y todo este es el puente Que cruza Todo a lo largo del río Moldava Más adelante tiene una pequeña islote Y ahí se pueden alquilar Botecitos para andar Vamos Una ciudad muy antigua Edificio muy, muy antiguo Bueno, espero les guste Y aquí les mando todas las secuencias Aquí están los hoteles-restaurantes Se puede vivir y también de noche Son restaurantes Dancing Building Hotel danzante, así se llama